DJ Checo y DJ Spider Hoy ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir también tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Cuando termino me hace suspirar Si me sonríe no sé qué pensar Comienzo a imaginar ¿Qué haría yo si tú me dieras la oportunidad? Por tenerte entre mis brazos Haría yo hasta lo imposible Pero sé que estoy soñando Que jamás podré decirte Que mi tonto corazón Ha perdido la razón Y no acepta la verdad De que tú amas a alguien más Y este tonto corazón No me deja ser feliz Voy a arrancarlo de mí Para nunca más sentir Esto que me está matando Tú lo amas a alguien más Tú lo amas yo te amo En esta historia yo Salgo soñando Salgo soñando Por tenerte entre mis brazos Haría yo Haría yo hasta lo imposible Sí, 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 sí A quien amar Y no olvidaré La tarde que gritando me dijiste Te llamo solo para despedirme Ya no te quiero Ya no te quiero Nunca te amé Ya no te quiero Nunca te amé Desde que ya no está La noche está callada Las estrellas perdieron el brillo Que se fue con su mirada Pero que te cuento a ti Me conoces demasiado Tu silencio da a entender Que no volverá a mi lado Dime quién le robó su cariño Sé que sabes algo más Si de noche recorres su cama O se ocupa en mi lugar Soledad No te ofendas Pero hoy no me haces nada bien Aunque trato de escaparme Siempre vuelves a encontrarme Como diablo fui perdiendo su querer Soledad Otra vez me enamoré Y me equivoqué Tú te sueles visitarla Dime que hace mucha falta Aquí dentro de mi ser Soledad Aprendería a vivir sin ti A sonreír y a ser feliz A hacerme la idea Que solo consueño las cosas de ayer Aprendería a vivir sin ti A comprender que te perdí Que ya no eres mía Que ya te marchaste Y no vas a volver Aprendería a vivir sin ti Y no vas a volver sin ti Mi amor Del delito que me agobia Ya has robado mi alma Ya está mi tranquilidad Deja ya de vivir Te has dado cuenta Que me pasas y me tocas Una caricia de tus manos Es mi gloria Corazón soy tu esclavo Y jamás quiero escapar Ven y calma este fuego Ven y calma este fuego Que me queman las venas Solo mil cosas bellas Yo te quiero entregar Te pido Que me permitas entregarte Este amor sin medida Para mí es un orgullo Adorarte por siempre Es mi felicidad Es mi felicidad Te juro Que por un beso de tu boca Toda mi vida Que daría mis sueños Y si acaso pudiera Toda mi eternidad Mírame 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 Aún estoy aquí Esperándote En este lugar En blando de ansiedad Y que me hizo cambiar Aún vuelve a suceder Que me quedé aquí Decídete Por favor Decídete Decídete Se termina Esta situación Que no debe continuar Y te quieres cambiar Aún quieres probar De este amor Una vez más Decídete Por favor Decídete 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 rats Mírame Será C세요 No Tápese Número Número Es más fuerte que cualquier papel Esta noche me voy a robar Me voy a robar a la novia De blanco te llevaré, no me interesa él Esta noche nos vamos de luna de miel DJ Checo y DJ Spider